...el refugio. Fuerte MGM, todo para la construcción. Otorgamos créditos y aceptamos todas las tarjetas. Te ofrecemos todo tipo de madera. Y ahora, placas anti-humedad. Alquilamos auto elevador. Llevamos 40 años a tu servicio. Nos cerramos al menos 45-49. Qué picardía, boludo. Cuatro, quince, setenta, noventa y ocho, veinte y cuarenta y ocho. Mejoramos cualquier presupuesto. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Qué picardía, boludo! 4, 15, 70, 98, 20, 40 y 8, mejoramos cualquier presupuesto. Tenerife, estética, interal, unicero, cuenta con tratamientos espaciales, corporales y capilares. Miteza de cutis, estoterapia capilar, plasma, récord, plaquetas, tratamiento reductor, pulidos corporales, todo en la patología, destinación definitiva y marcha. ... ... ... ... en el centro de la ciudad de Guadalajara ¡A sacarlo afuera! ¡A sacarlo afuera el barco! ¡A sacarlo afuera! ¡A sacarlo afuera! ¡A sacarlo afuera! ¡A sacarlo afuera! ¿Por qué no vamos sacando estos barcos de acá? ¡No podés! ¡No podés! ¡Ya estuve demasiado calor! ¡No podés! ¡No podés! ¡A sacarlo afuera! ¡A sacarlo afuera! ¡No podés! ¡No podés! ¡No podés!